¡Niños, es hora de alabar al Señor! ¡Vamos todos! ¡Vamos! Tiempo que los niños canten, tiempo que los niños salten, tiempo de alegrarse en su creador. Tiempo de aplaudir con gozo, tiempo de levantar las manos, tiempo de alegrarse en su creador. Tiempo que los niños canten, tiempo que los niños salten, tiempo de alegrarse en su creador. Tiempo de aplaudir con gozo, tiempo de levantar las manos, tiempo de alegrarse en su creador. Tiempo de aplaudir con gozo, tiempo de alegrarse en su creador. Muchos niños están tristes, no le han llegado al corazón. ¡Vamos! Las hermosas buenas nuevas, nuevas de amor y de perdón. Tiempo que los niños canten, tiempo que los niños salten, tiempo de alegrarse en su creador. Tiempo de aplaudir con gozo, tiempo de levantar las manos, tiempo de alegrarse en su creador Una noticia quiero darte, quiero hablarte de su amor Jesucristo dio su vida, para darte salvación Tiempo que los niños canten, tiempo que los niños salten, tiempo de alegrarse en su creador Tiempo de aplaudir con gozo, tiempo de levantar las manos, tiempo de alegrarse en su creador 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 Gracias.